Y anteriormente hablé con el climatólogo y director del programa de ciencias del sistema Tierra de la Universidad del Rosario de Bogotá y le pregunté cómo hacen los científicos para establecer una relación directa de las acciones de los seres humanos con estas olas de calor. Hoy en día la comunidad de climatólogos tiene varias herramientas y está en capacidad de proveer análisis súper rápidos de atribución de eventos extremos como los que estamos viendo este verano y en particular en julio del 2023. Para eso utilizan modelos globales de clima que son representaciones físicas del clima donde podemos resolver numéricamente la física del sistema climático en función de lo que lo fuerza en un momento. Entonces en este momento pues tenemos el cambio climático, tenemos por ejemplo el niño y unas condiciones atmosféricas que hay que tener en cuenta. Todo esto son ingredientes que se ponen en el modelo y podemos ver sin la influencia humana y con la influencia humana qué está pasando y si se ha aumentado la probabilidad de estos eventos con el cambio climático y para los extremos de calor es bastante claro y no hay apelación sobre este tema. Y sin embargo hay quienes no quieren verlo, escépticos dicen que siempre ha habido olas de calor, que Sevilla, en España por ejemplo en verano siempre ha sido insoportable por el calor. ¿Qué cambió este año que quizás se diferencia de las tendencias que había en años anteriores? Sí, es cierto que el clima siempre cambió y pues en décadas anteriores tuvimos también olas de calor. Lo que sí llama la atención y lo que sí se puede relacionar con actividades humanas es el aumento tan tremendo de la intensidad de estos eventos, de la duración de estos eventos y sobre todo de la frecuencia. Ya hoy en día olas de calor como hemos conocido en 2003 ya se quedan cortas, son casi que un poco frías comparadas con las que estamos viviendo hoy en día. Los estudios muestran ahora, por ejemplo en julio de 2023, que no hubiera sido posible, que es virtualmente imposible que estas olas de calor en la frontera México-Estados Unidos o en el sur de Europa hubiera sido posible sin el cambio climático antropogénico. Y en China este tipo de eventos ocurre cada 250 años sin cambio climático. Ahora es casi que cada cinco años más o menos que ocurre. Entonces hay un claro cambio en la frecuencia, intensidad y duración de estos eventos. Eran las apreciaciones de Benjamín Quesada de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por estas informaciones y ojalá hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.